¡Señores y señores! ¡Un aplauso para... ¡Dónde! ¡Señores y señores! ¡Un aplauso muy grande para mis músicos! ¡Señores y señores! ¡Suscríbete al canal! Soy el ritmo y la vida por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy barrilé, yo no soy barrilé, soy capitán, soy capitán, soy barrilé. Soy madrecita y una moca de canto, una moca deソma, una moca de grado y una conquista vida y arriba y arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!